Muchas gracias, señor Raquel Mejía. Pues vea usted toda una tranquilidad en el edificio de Inves, Honduras. Se espera que hoy, después de una desinfección de todo el edificio, porque supuestamente hubo varios casos de personas infectadas por COVID-19, hoy se van a presentar los nuevos interventores. Los tres, José, José Ernesto Leva Bulnes, José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo. Me ha confirmado el ingeniero José Benítez, el subsecretario de la SAC, que él no va a estar hoy por acá, sino que, porque le toca resolver asuntos del agro. Así es que me han confirmado que ya el ingeniero José Ernesto Leva Bulnes ya ha ingresado a este edificio, mientras que el ingeniero José Gustavo Boquín Suárez estará por llegar a este edificio para iniciar ya con los trabajos respectivos a levantar el prestigio de esta institución Inves, Honduras. Así es que, ojalá, ojalá que esta nueva Junta Interventora le levante el prestigio a esta institución y, por supuesto, a Honduras y esclarecer toda esta situación que se ha venido hablando de Inves, Honduras, con esta pandemia, con esta emergencia sanitaria en el país. Y le repito, el ingeniero José Alberto Benítez Portillo no estará por acá hoy, sino que está solucionando problemas del agro, mientras que el ingeniero José Ernesto Leva ya está al interior de este edificio, mientras que el ingeniero José Gustavo Boquín Suárez estará por llegar a Inves, Honduras. Nuestro informe a esta hora de la mañana, junto a José José Guerra también, voy con ustedes al control principal de Hable Como Hable Televisión Digital.